Hola, mi nombre es Facundo, la verdad que muy contento de estar en esta institución, en este club con muchos años de historia, con tan solo pocos meses aquí, la verdad que me he sentido muy identificado con el club, con la afición que tanto me han contado. Es un orgullo vestir esta camiseta y que la afición te haga saber eso día a día, la verdad que agradecerle. Me he topado aquí con Galo, con un fan, como se dice allá, número uno, que está siempre en los partidos de sábado, el visitante cuando no puede lo puede ver, entonces darle las gracias a él y también en la cancha siempre damos lo mejor para ganar y para estar ahí pendiente de clasificar, salir campeón después de tantos años, así que bueno, ojalá que se pueda dar pronto y con un final feliz, ¿no? Y de cuerda, todos somos actos.